Buenas, buenas mi gente, por acá les saluda Joffra Martínez, perteneciente a la marca Timbalt & Drone y a FBB Elite Pro, señores. Hola, les hemos pedido. Señores, estamos haciendo un movimiento de pecho. La vez pasada les expliqué una variación en las aberturas con colega, tanto colega baja, colega alta, colega cruzada. Voy a hacer un movimiento de cruces en colega, en banco, inclinado, pero acostado. Voy a hacer tres movimientos de variación. Voy a trabajar parte de la parte de afuera, la parte frontal y todo lo que es la intensidad, tanto en la parte frontal del hombro que en el posterior. Vamos a meterle un peso prolongado, de manera que podamos hacer la mayor intensidad posible. Estoy acá como el camarógrafo a tres lejos, que la rompe, igual que en dos. Vamos a comenzar primero abajo, manteniendo los codos flexionados y haciendo tensión con los antebrazos. Vamos a meter la zona media. Alright, vamos a meter la zona media. con el mismo agarre ahora vamos a la zona alta un movimiento que tiene que trabajarlo con la mayor delicadeza y un recorrido continuo pero lento para no ejercer tensión en el ángulo rotador del hombro y no lesionarse zona alta bancuerna para hacer aventuras y ahí se puede ver como el pecho se estira como también trabaja la zona del hombro que es lo que aguanta el peso en el cielo que es el langer que es la felicidad que es el alimento y en el mismo caso que es el mejor que es el efecto y en el Fucking no y se puede ver nuestro de tres ángulos haciendo tensión para trabajar distintos ángulos de la parte del pecho y la parte del hombro ayuda muchísimo a tener vascularidad tensión muscular y trabajar esa fibra muscular interna que no se trabaja con la manuelta recomendación tener cuidado al trabajar los ángulos no abrir demás el ángulo porque podemos causar lesiones a la manuelta señores doctor Martínez 4 minutos